El año 2014 como año de la superación del anafabetismo, lo que implica que en este periodo serán anafabetizados todos y todas los dominicanos y dominicanas. Como ustedes comprenderán, amigos y amigas, la tarea que tenemos por delante no es fácil. Estamos hablando de superar un déficit social acumulado por largo tiempo. La situación del analfabetismo en nuestra provincia, que al comenzar hemos estado por encima del promedio nacional. O sea, en la provincia de Sánchez Ramírez tenemos un por ciento de analfabetismo por encima de lo que es el promedio nacional. En nuestra provincia, lo seguimos repitiendo, tenemos quince mil ciento ochenta y cuatro analfabetos mayores de quince años. De ellos, ocho mil seiscientos treinta y tres son hombres y seis mil quinientos cincuenta y uno son mujeres. O sea, hay más hombres que mujeres analfabetos. Hay más hombres que mujeres analfabetos. El cincuenta y siete por ciento y el cincuenta y ocho por ciento corresponde al sexo masculino y el cuarenta y dos al sexo femenino. En la zona rural está situado el cincuenta y siete por ciento de los filetrados y en la zona urbana el cuarenta y tres. En Cotuí tenemos siete mil cuatrocientos siete filetrados. En Cotuí tenemos siete mil cuatrocientos siete filetrados. Y en Villa La Mata cuatro mil catorce que totalizan en Cotuí y en Villa La Mata once mil cuatrocientos veintiuno. El cincuenta y ocho por ciento equivalente a más del setenta y cinco por ciento de la población. Gracias a la buenas tardes. Presidente de la Junta Provincial. Alfabetizar implica más allá que leer y escribir. Porque muchas personas saben leer y escribir en respeta en los temáticos en las calles, cuando están rojos. Y saben leer y escribir. Entonces les falta la parte de la conciencia. Más que leer y escribir, tomar conciencia como ciudadano del deber de respetar a un ser humano, a sus hijos, a su esposa o a su esposo. Tomar conciencia del contexto que le rodea a ese individuo. Formarlo de manera consciente. Eso es alfabetizar, más que leer y escribir. A partir de ahora, nuestros directores y profesores de educación y alumnos tendrán que articular. Que le va a llegar a una persona de otro trabajo. Y eso será importante porque abre fuente de trabajo. Gracias. Gracias.